¿Qué es el pueblo cubano? La gente responde. Muchos amigos me han dicho, mira, es una causa perdida. El día 11 se rompió ese mito. De momento un tsunami fue en todo el país. A lo largo y ancho de la isla eran miles y miles de cubanos en las calles gritando y no gritando queremos un poco de comida o vacúnenos o cosa similar. Estaban gritando lo que es el eje de la lucha del ser humano para lograr una vida mejor, espiritual, material. Es la libertad. Estaban pidiendo libertad a gritos. Hemos visto también escenas que realmente son impactantes. Salía un video de un grupo de cubanos que le gritaba asesino a Ramiro Valdés, que ha sido uno de los verdugos del pueblo cubano por tantos años, un hombre tremendamente temido. La gente cara a cara le exigía libertad y le gritaba asesino. Yo creo que evidentemente esto marca un tremendo giro. Incluso el listón de la protesta en Cuba era el maleconazo de 1994, que había logrado también miles de personas, que régimen sofocó rápido, pero que no había tenido la connotación y el impacto y el alcance nacional que había tenido, que ha tenido en este momento lo que hemos estado viviendo en estos días. Yo creo que eso es una señal inequívoca. Yo creo que el pueblo cubano ha dicho no deseamos ni cohabitación ni reforma de ese régimen. El pueblo cubano ha gritado abiertamente queremos el fin de la tiranía. Y ese ha sido un dilema que muchas veces ha creado incluso confrontación y discordia dentro de la sociedad civil cubana y la oposición, separándose en grupos que decían bueno, quizás una cohabitación poco a poco. Y otros que hemos dicho siempre no vale la cohabitación con este tipo de sistemas totalitarios. Y yo creo que quien decidió y quien votó y quien mostró el camino ha sido el pueblo cubano. Me parece que quienes estamos en el en el mundo, en el ámbito político, en el ámbito del activismo, tenemos que leer ese ese mensaje. No hay nada más. Hay que leer lo que el pueblo cubano ha dicho y hay que leer lo que se ha decidido a arriesgar. Ahora mismo estamos viendo con este video que salió al principio, que se mostró aquí al principio de este evento, la tremenda brutalidad. Y hemos visto otros muchos golpes, palizas a hombres y mujeres en el piso. Los grupos estos entrenados de tropas especiales vestidos de civil, las turbas con palo. O sea, lo que se está viendo ahora es rememorarle al cubano la brutalidad y crueldad de este régimen a rostro descubierto. Yo creo que eso es una señal contundente para nosotros al interior de Cuba, para todo el exilio, para la nación cubana en general y para el resto del mundo y la región. Es por eso que creo que tenemos que afinar qué tenemos que hacer. Me parece que la pregunta ahora mismo es qué vamos a hacer para dar fin al régimen. Y tengo que decir que lamentablemente los cubanos hemos estado durante muchísimos años solos. Y tengo que decir también que la oposición cubana y todo el movimiento de activismo al interior de la isla necesita muchísimo más apoyo. Si bien las declaraciones, los mensajes en redes sociales, los artículos en la televisión, todo eso es necesario. Todo eso es fundamental. Todo eso es parte de la articulación que hay que hacer para apoyar al pueblo cubano. Pero hace falta también ayuda clara, cruda y contundente. Y yo recuerdo lo que lo que he visto en documentales, en materiales y con frecuencia se habla de la lucha contra el comunismo en Polonia. Se cita solidaridad, pero hay que señalar que en ese momento hubo tres actores, por una parte, totalmente decididos a acabar con el comunismo y que brindaron todo el apoyo a ese movimiento. Ahí estaba Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Esos tres individuos empujaron tremendamente la caída de ese sistema brutal y lo lograron. Solidaridad creció de ser un pequeño sindicato a tener 10 millones de miembros. Pero eso no pasó mágicamente. Eso pasó con un trabajo sostenido, con una ayuda contundente en lo político, en recursos, en medios, en todo, en estrategias, en logística, en todo. Y eso fue lo que permitió terminar con el comunismo en todo ese bloque, pero en especial con Polonia como punta de lanza. En la región tenemos una situación terrible. Hay regímenes como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Cuba, que ponen una infinita cantidad, una gran cantidad de recursos, lo que tienen y lo que no tienen para sostenerse en el poder. En su maquinaria de propaganda, en su maquinaria de represión y control. Yo tengo que decir realmente que los movimientos opositores en estos tres países para nada cuentan con una fracción de lo que disponen esos regímenes para aplastar al ciudadano, para aplastar al individuo. Y si se quiere lograr resultados, porque esto al final es una guerra que ellos han declarado contra nosotros. Nosotros tenemos que disponer exactamente de eso mismo o por lo menos similar o por lo menos una correspondencia. Pero no puede haber una lucha tan desigual porque esa lucha tan desigual. Entonces está condenada a fracasar y entonces estamos condenados a que esos regímenes le pongan el discurso a la gente en sus cabezas y dentro diciéndole no nos ganan. Nosotros siempre vamos a ser los triunfadores y eso paraliza al ciudadano. Así estuvo paralizado el ciudadano cubano durante todos estos años. Rompió ese velo, rompió esa inercia. Pues hay que lograr el apoyo. No basta con declaraciones. El pueblo cubano está sumido en una gran desinformación, en un control de todo lo que le llega. Tergiversar todos los datos, tratar de aplacarlo, amedrentarlo, convertir en delincuentes a los luchadores. Y eso, la única forma de romperlo es que tengamos una maquinaria de información mayor que la que ellos tienen. En el caso de Cuba, hace unos años comenzamos con una campaña pidiendo libre Internet. No cuajó, no tuvo el impacto que queríamos, pero hoy en día se vio en Cuba que tener libre Internet es una herramienta fundamental para destruir a este tipo de sistemas. Y va a ser fundamental en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en donde se quiera. Tenemos que llegar a la mente de todos los ciudadanos, incluso llegar a la mente de los que se prestan a reprimir. Cuando un represor vea que todos los ciudadanos tengan recursos o no tengan, ven la foto de él, él mismo se vea lo que está haciendo. Todo eso va a cambiar la proyección del régimen y la lealtad de esos individuos. Pero si ellos mantienen todo el control de la información, si la gente no se puede ni siquiera articular mediante pasarse mensajes, no vamos a ganar. Ahora en estos días vimos como una pequeña o una protesta en San Antonio se convirtió en una ola en todo el país que hizo el régimen inmediatamente cortó las comunicaciones. Se acabó. La gente no sabía qué estaba pasando ni siquiera en el municipio al lado de ellos. Y eso fue decisivo para que ellos fueran frenando y para que toda esta ola de represión irla ocultando. Y después sus secuaces y sus serviles y sus fieles empezaran a tratar de hacer una contracampaña. Creo que es el momento de poner todo el apoyo, de lograr por todos los medios que el cubano tenga ese Internet, que los pueblos que quieren rebelarse contra esta tiranía tengan la forma de comunicarse y que no nos quedemos en declaraciones, no nos quedemos en tweets, no nos quedemos en posicionamientos, en instituciones que al final no están resolviendo nada. La ayuda tiene que ser concreta y la batalla tiene que ser frontal para sacar a estos individuos. Así que les agradezco por la posibilidad de presentarme y de dar estas palabras. Y esperemos que en muy breve tiempo tengamos una Cuba libre, una Venezuela libre, una Nicaragua libre y toda la región. Gracias.